La entrega de las netbooks del plan Conectar Igualdad avanza día a día sin pausa. Al día de hoy se llevan entregadas 111.884 máquinas en todo el país, de acuerdo con la información disponible en el sitio web www.conectarigualdad.com.ar. Los alumnos principales beneficiados del programa lanzado a comienzos de año se mostraron felices por la iniciativa. A toda la escuela en sí nos gustó y es algo realmente increíble porque no pensamos que iban a poder llegar a darnos esto. Nos ayuda a avanzar a los colegios públicos que tal vez no teníamos las mismas chances que los colegios privados y está bueno. Estaban todos emocionados a ver que acá podía llegar algo también, que se acordaron de nosotras. Que esperen, que esperen que ya van a llegar. Nadie se va a quedar sin las netbooks. La crisis financiera ha obligado a repensar algunos conceptos. Lo afirmó la presidenta Cristina Fernández al hablar ante la Sociedad Consejo de las Américas para exponer la realidad económica de la Argentina y el papel que juegan las pequeñas y medianas empresas en la recuperación de los puestos de trabajo. La verdad que venir a la Bolsa de Nueva York, a la cual había venido muchas veces, es la primera vez que escucho hablar de las pequeñas y medianas empresas, lo cual me dio mucho gusto porque indica que la crisis ha obligado a revisar conceptos, que la crisis ha obligado a identificar nuevos modelos de inversión, que la crisis ha obligado a pensar en nuevas formas de generación de trabajo y nosotros también tenemos en realidad identificado a las pymes como uno de los actores más importantes en el crecimiento de la economía. Una amplia mayoría de argentinos ve con optimismo la búsqueda laboral. Un trabajo de la consultora César Select indica que el 81,5% de los trabajadores confía en que si quisiera cambiar de empleo, lo encontraría con facilidad. Además, el documento reveló que apenas el 3% de los consultados manifestó temor a perder el actual empleo. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar